Para nosotros, una nueva forma de gobernar va de la mano de una nueva forma de vivir los valores cívicos y de reconocernos como un municipio que ha tenido una personalidad en la historia de México. Por eso, estos cuatro años hemos trabajado arduamente para que la ceremonia del grito de independencia vuelva a ser una tradición familiar en nuestro municipio. Una fiesta donde los jóvenes se identifiquen con su país y la infancia encuentre inspiración para creer nuevamente en nuestra patria. En estos cuatro años, hemos invertido tiempo, esfuerzo y recursos para que cada noche mexicana recibamos a tu familia como se merece, con una infraestructura digna y con una verbena popular que nos ha devuelto a los banderillenses las ganas de asistir y la posibilidad de celebrar. Por eso, antes y después de la ceremonia solemne, como cada año lo hemos hecho, tendremos para ti y tu familia juegos mecánicos, juegos artificiales y comida mexicana, además de dar prioridad a espectáculos artísticos genuinamente nuestros, como el ballet folclórico y el mariachi mexicano, con grupos que para orgullo de los banderillenses, aquí mismo se forman a partir del apoyo que le hemos dado a la cultura. Estos son los motivos que tenemos para celebrar la independencia de México y la gran batalla que estos cuatro años hemos dado por regresarle a Banderilla una fiesta popular, segura, divertida y verdaderamente gratuita. Porque en Banderilla, Veracruz, como te das cuenta, tenemos mucho que celebrar. Los esperamos el viernes 15 de septiembre a partir de las 5 de la tarde en la explanada del Palacio Municipal. Para gritar juntos, ¡Viva Banderilla! ¡Viva México! ¡Viva México!